Aca nos encontramos junto a Bardo, el actual campeón peso pesado de FNL, ya terminado el evento Reborn, donde luchó contra su buen amigo Maurice, el actual campeón de la Academia Asqua, donde te quedaste con la victoria. Sí, costó, sí. Maurice está mamadísimo, mamadísimo. O sea, él le entrena mucho pesas, además de wrestling, se dedica mucho y eso dio fruto durante la lucha y no me resultó nada, nada fácil. A pesar de que tengo mucha más experiencia que Maurice, en luchas uno a uno me costó mucho. Maurice demostró que en realidad está para grandes cosas en el wrestling. Y también pasó de que Lilith, al término de la lucha, salió junto atacando a Camilo, bueno, arrastrando a Camilo. Eso te distrajo. Me distrajo, es que quizás que encuentro un abuso de poder, lo que hacen, lo provocó a cierto tiempo. No se ven en la carterera o no se ven en el foco de atención y salen a buscarlo. ¿Cómo? Golpeando a la gente, golpeando a los homosexuales. Fueron a golpear al sordo. ¿Qué iba a hacer yo? Obviamente iba a ir a dar carajo. Obviamente, y pasó que al final los terminaron suspendiendo. Sí, no, está bien que los suspendan porque ya hicieron esto cuando estuvieron peleando por los campeonatos en pareja, hace mucho tiempo. En un Royal Rumble también estuvieron aliándose y haciendo lonteras desde afuera, entonces hay que ponerle los puntos sobre la idea. Yo feliz, yo sé que le puedo ganar a Menex. Mándale el mensaje a Menex. Menex, yo sé que te pueden sacar la cresta. Cuando yo quiera. El rockstar soy yo. Así que no necesitas andar buscando atención porque ya la tienes. No necesitas más foco de atención. Pero ahora, por mientras, disfruta la suspensión.